Pésame que me como las manos al pensar que te vas a entregar de esta noche a la mañana porque no aguanto estas ganas de besarte, acariciarte, saborearte y embriagarme de amor Viajemos al amor Viajemos al amor Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Te extraño como los árboles se extrañan en el otoño, en esas noches que no concilio el sueño Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario Te estoy muriendo amor, porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé, pero te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario Que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor, porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé, pero te extraño